Yo no sé lo que tú quieres, me lo tienes que pedir Cuidadito no te altere y no tienes que mentir Porque hay muchas mujeres que hacen al hombre sufrir Si alguna vez te hicieron una traición Eres culpable por tu manera de ser Por eso quiero pedirte de corazón No me maltrate si no me vas a querer Para querer como quieres, así no se quiere a nadie No me engañes mulatona, así no se quiere a nadie Para querer como quieres, así no se quiere a nadie Muchi pluma vez de buena, así no se quiere a nadie Para querer como quieres, así no se quiere a nadie Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Para querer como quieres, así no se quiere a nadie 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 Vente a vivir conmigo, así no se quiere a nadie Yo te perdono negrona, así no se quiere a nadie Yo te llevo para el cielo, así no se quiere a nadie Así no se quiere a nadie No me engañes minigrona, así no se quiere a nadie Marcelino la sufrí, así no se quiere a nadie Apreciala como a todas, así no se quiere a nadie Y así es la no sufrir, así no se quiere a nadie No me engañes mi negrón, así no se quiere a nadie